Continúas viendo Coordenada Sur Tiene una maestría en estudios latinoamericanos Pero además su profesión de origen también es la ciencia social Ella ha escrito, ha investigado en los últimos años Un tema que es desafortunadamente marginado por las ciencias sociales Y que tiene que ver con la injerencia norteamericana en América Latina Pero en este caso Tamara ha investigado la injerencia norteamericana en Bolivia y en el Perú El presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días señaló Que había una influencia, que había algún tipo de injerencia norteamericana en la crisis del Perú Seguramente Andrés va a presentar la nota Y entonces esta declaración del presidente López Obrador Automáticamente me trasladó a pensar en Tamara y su investigación De tal suerte que lo que dijo el presidente Andrés López Obrador Está sostenido empíricamente en el trabajo de Tamara Así que Andrés, si presentas las notas del presidente de México Dale, vamos a ver Le mandamos un abrazo a Tamara, ahí ya la estamos viendo Un saludo Tamara Un gusto, un gustazo estar con ustedes Andrés y Juan Ramón Gracias por la invitación ¿En qué parte del mundo estás Tamara? Estoy en Buenos Aires, en la ciudad de la furia del campeonato Ah, la ciudad más linda del mundo entonces En verano no lo sé Tenía que salir el argentino Juan Ramón y más después de ganar el mundial Bueno, bueno, es comprensible y comparto contigo hoy día el orgullo, la arrogancia, ¿no es cierto? La autoestima, así que es perdonable Muy bien, es perdonable Bueno, yo estoy en Sao Paulo y entonces en medio de esta triangulación vamos a sumar a la Ciudad de México En esta coordenada sur, Andrés Manuel López Obrador, presidente de ese país Hablamos anteriormente del impas político Fue expulsado el embajador de México en Lima Y ahora vamos a ver una declaración de AMLO sobre el golpe Y una valoración sobre la injerencia de Estados Unidos Debe respetarse el voto de los ciudadanos La democracia Y ahora los golpes de Estado, también esto es importante seguirlo diciendo No solo se dan con el uso de las armas Con cuartelazos Empiezan a desgastar a la autoridad Con los medios de información Que los compran o los tienen a su servicio Y empiezan a desatar campañas de desprestigio Hasta que debilitan por completo a la autoridad Y o lo quitan O Lo someten Y ya el presidente Es un pelele De los potentados Un títere No solo estoy pensando en Perú No, en general Hablan de democracia también en Estados Unidos Y de libertad Estaba yo viendo ayer Una visita que hace la embajadora de Estados Unidos Al palacio de gobierno en Perú Independientemente de que pueda ir Un embajador a cualquier sitio ¿No les parece un acto De prepotencia? Si no cambian esas prácticas Pues no se va A lograr una convivencia en armonía En toda América Así lo han hecho siempre Sobre todo en América Latina Antes era peor Habían como Dos presidentes El del palacio y el de la embajada Un paréntesis muy pequeño Sobre México y Andrés Manuel López Obrador Es la primera vez en muchas décadas Desde las primeras décadas De la revolución mexicana A inicio del siglo XX Que vemos un presidente mexicano Que tiene frontera con Estados Unidos Que pone los puntos sobre las IES Y donde hay que ponerlos ¿No? Esto es algo que genera una ruptura En la geopolítica continental Por primera vez Como resaltábamos desde hace muchísimas décadas Ahora vamos a ver una nota más La reacción de la cancillería peruana En una nota, perdón Que yo le puse como título Firmeza y convicciones en voz alta Vamos a verlo Informo Que el gobierno del Perú Ha declarado persona non grata Al embajador de México en el Perú Pablo Monroy Conesa En la fecha Se le ha entregado Una nota diplomática A través de la cual Se le notifica Que tiene 72 horas Para abandonar el territorio nacional Ha decidido declarar persona non grata A la embajadora de México en Bolivia María Teresa Mercado A la encargada de negocios de España en Bolivia Cristina Borreguero Solicitándoles Que abandonen el país En un plazo De 72 horas La firmeza de las derechas golpistas Juan Ramón Ya está bien claro Hacia dónde Se dirigen siempre Y hacia dónde no se dirigen ¿No? Sí, sí, sí Está muy claro Absolutamente claro A propósito de tu observación Acerca de De este presidente Mexicano Que hoy día ha asumido Con gran dignidad El ejercicio de la soberanía De su pueblo Hay que decirle A nuestra audiencia Que México Es uno de los países Que ha sufrido Yo diría Una de las mayores Atrocidades De Del imperialismo Norteamericano Puesto que despojó A México De la mitad De su territorio Andrés Y a todos los compañeros Que nos Que nos escuchan Así que Texas Baja California Y no sé qué Otros territorios Eran originalmente De México Y en 1847 En 1848 De una manera Unilateral Militarista Estados Unidos Expandió su territorio Sobre la mitad Del territorio Mexicano Se comió la mitad De ese territorio ¿No? Y entonces Ese es un dato importante Y por eso Durante todo el año En coordenadas sur Recordaremos Los 200 años De la doctrina Monroe La doctrina De América Para los americanos En este programa Así que Discúlpanos Tamara Por estos pies De página Pero que son Importantes Para el contexto ¿No es cierto? Y entonces Mi primera pregunta A Tamara Después de haber Escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador El conflicto Que hoy día Se vive En el Perú No es solamente No tiene que ver Solamente Con Las cuestiones Estructurales Extrema pobreza Racismo Esta crisis Tremenda De exclusión Y la desigualdad Etcétera Etcétera Esta es una crisis En la que también Se advierte Una fuerte Influencia De los Estados Unidos Del gobierno De los Estados Unidos Denunciado Por el propio Presidente Pedro Castillo También La presencia Norteamericana Ha sido Denunciada Por investigadores Como Vihay Prashat Y José Claros Yerena Robles Y otros Y otros Periodistas Valientes Que han denunciado Una injerencia Directa En el manejo De la fuerza Militar Y policial Dicho de otra Manera Pareciera que Que el Perú Estuviera Hoy Ocupado Por las fuerzas Norteamericanas Que son las que están Decidiendo La intensidad De la violencia Pues bien Cosa que Ha ocurrido En Bolivia Esto es Prácticamente Es una Es algo Que está calcado Tamara Has estudiado La injerencia De Estados Unidos En el Perú Y has denominado A esta injerencia Bajo perfil Low profile Estados Unidos En el Perú Nos puedes explicar De una manera Muy general En qué consiste Esta tu Investigación Sobre la intervención De Estados Unidos En el Perú En el campo Político Militar Bueno Gracias Con Ramón Buenísimo Haber escuchado Anaí antes Así Yo tengo Todo el panorama Preparado Para poder hablar Un poquito Voy a retomar Las palabras De AMLO Que cuando dice De la visita De la embajadora De Lisa Quena A la Presidenta De facto Y bueno Antes de eso También hay que Recordar Algunos Hechos En ese último mes El 20 de diciembre Esa embajadora Lisa Quena Se reunió Con el ministro El interior Para supuestamente Coordinar acciones Sobre seguridad Ciudadana Que ya sabemos A qué se refiere Es el 20 de diciembre El 6 de diciembre O sea Un día antes Del golpe A Castillo Lisa Quena Se reunió Con el entonces Ministro de Defensa ¿Quién es Esa señora? Bueno Lisa Quena Es veterana En la CIA Fue nombrada Como embajadora De Perú Durante la administración De Trump Ella trabajó Con Pompeo Trabajo En el departamento De defensa Ocupando también Varios cargos En el departamento De estado En Irak En Jordania En fin Ese típico La puerta giratoria Del gobierno Estadounidense En la colocación De sus embajadores Bueno Hace dos días El 4 de enero El 4 de enero Represión Entonces De esa ingerencia De esa ingerencia De la Argentina De social Perú Y también es el tercero en el rubro de entrenamiento militar, o sea, solo está por debajo de Colombia y de México. Colombia y México, bueno, todos hablamos, siempre se escucha hablar, bueno, que las Fuerzas Armadas en Perú no, es algo realmente poco visibilizado. Algunos otros datos que tomé nota y me parecen interesantes destacar es que entre el 2000 y el 2019 fueron más de 1.800 millones de dólares en asistencia militar y de seguridad. O sea, ¿qué es eso? ¿Para qué es esa asistencia? ¿Y de dónde proviene? Más o menos un 80% de esa asistencia es a través de INL, que es la Oficina de Asuntos Internacionales. Perdón, Tamara. ¿1.800 millones de dólares? Exactamente. ¿En cuánto tiempo? Eso es entre el 2000 y el 2019. Durante la administración de Biden fueron más o menos 40 millones. Es mucha plata, ¿eh? Es mucha plata. Por eso, está por debajo de Colombia y México. Y Perú no tiene un plan Perú. O sea, no hay una iniciativa Ayacucho, ¿no? No hay un plan Colombia o una iniciativa Mérida. Entonces, realmente hay una penetración muy fuerte y que no se visibiliza. Entonces, bueno, gran parte, más o menos un 80% es a través de INL, que es el principal bastión de la guerra contra las drogas. O sea, no es todo lo que es erradicación de cultivos, entrenamiento policial antinarcóticos, todo eso a través de esa institución. Después, más o menos un 11% a través de la Oficina Antinarcóticos del Departamento de Defensa, que no es del Departamento de Estados. El Departamento de Defensa también tiene su Oficina Antinarcóticos que implementa programas por el Comando Sur. O sea, una fuerte penetración. Y ahí eso se muestra también. Da cuenta de esa persistencia, de esa fallida, por todos lados, guerra contra las drogas, ¿no? También, más alrededor de 23.000, un poco más, 23.200 miembros de las Fuerzas de Seguridad Peruana, 12 militares y policías, entrenados en cursos de capacitación, varios, tanto militar como aparatos judiciales, bueno, toda esa gama de la Seguridad de la Defensa por Estados Unidos en ese tiempo. O sea, más de 23.000 entrenados. Y bueno, lo que va de Biden son, eso que les comentaba, más o menos 40 millones de dólares, y es de ahí que es donde sale ese adicional de 8 millones que se anunció hace cuatro días, dos días, un poco para ubicar, ¿no? De dónde son esos dólares que van saliendo. No es algo novedoso, es algo que viene desde hace décadas. Y ese perfil bajo, ¿no? Que no se visibiliza. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos que justifican esa persistencia de la asistencia? Bueno, dos principales, eso se puede ver en los informes, tanto de lo que son los entrenamientos militares, como los documentos estratégicos del gobierno de Estados Unidos que hablan sobre Perú. Y ahí son dos argumentos claves y retomo un poco también lo que comentaban ahí. El primero sigue siendo contrarrestar supuestas amenazas narcoterroristas, principalmente en la zona del Brahe. Entonces, ahí vemos esa continuidad que va revitalizando una hipótesis ideológica del conflicto, ¿no? Y en coyunturas como la actual son muy favorables para criminalizar a la población, claramente. Otro ámbito que ahí se ve un poco menos es la excusa de los desastres naturales, los fenómenos climatológicos para incrementar la cooperación. Y ahí es tremendo que Perú es el país de la región con más infraestructuras, que son los COER, los Centros de Operación de Emergencia Regional, que son auspiciados por el Comando Sur en el Perú. Son por lo menos 18 instalaciones de esa categoría, que no son bases militares y estricto censo, pero permiten un acceso a ese tipo de instalaciones y están realmente a lo largo y ancho del país, de la sierra a la costa. Es tremendo. Bueno, hay que recordar también que, bueno, el proceso de lucha armada que hubo en Perú, me imagino que ahí habrá quedado todo un aparato de injerencia estadounidense a partir del combate a Sendero Luminoso, y también que Perú es el segundo mayor productor de cocaína en el mundo. Mucho se ha hablado en la prensa hegemónica de Evo Morales y Narco Gobierno y Maduro y no sé qué, pero en realidad los dos mayores productores de cocaína en el mundo son Colombia, el principal aliado de Estados Unidos en nuestra región, y en segundo lugar el Perú. Como vos mencionabas, en la zona del BRAE también, que es la zona que tenía influencia Sendero Luminoso, han quedado ahí algunos remanentes armados vinculados al narcotráfico, y me imagino que con esa excusa también se ha mantenido o se ha justificado buena parte de esos 1.200 millones de dólares que han llegado a Perú en estos últimos años. Tamara, por ahí teníamos, a ver si podemos ver la imagen de Lisa Kena, la embajadora de Estados Unidos. Creo que es un dato también que siempre que hay este tipo de golpes, Juan Ramón, Tamara, que es la primera embajadora que llega, yo le ponía de nombre Apoyo de la Comunidad Internacional, siempre los primeros que llegan a apoyar estos gobiernos y a reconocerlos son los Estados Unidos, y esto también es un dato político, cuando fue el golpe a Chávez, el primero en reconocer fue Estados Unidos y España, el primero en reconocer el gobierno de Yaniráñez fue Donald Trump, y en saludar a los militares bolivianos, y ahora la primera que va casualmente a saludar a Dina Bolvarte es, como vos mencionabas, Tamara, la embajadora Lisa Kena. Sí. Sí, 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 tal cual, siempre están ahí, y bueno, eso que vos comentabas, de la persistencia, que también lo mencionaban ahí, de las heridas abiertas del conflicto armado en Perú, es algo gravísimo, y realmente sigue siendo una de las principales excusas de las fuerzas armadas y de seguridad de Estados Unidos para seguir operando en todo el rubro de entrenamiento militar y policial. Camara, en Bolivia había como muy fuerte, el principal bastión, digamos, de la injerencia durante el neoliberalismo fue la DEA, el que más injerencia tenía, ¿en Perú funciona igual o cómo, cuál es la, burocráticamente, digamos, la estructura que más puede... Mira, la estructura, también en Bolivia, la DEA está siempre, pero en términos de asignación de... La DEA responde al Departamento de Justicia, ¿no? Eso es decir, INL responde al Departamento de Estado. En términos de presupuesto y de aparatos burocráticos, ¿no?, que bajan todo lo que es la asistencia, es el Departamento de Estado, vía INL, la principal incidencia, tanto en Perú como en Bolivia. Y en la coordinación... La DEA también está en Perú, por supuesto, sí. Y en la connivencia y organización de las fuerzas de seguridad... Suelen ser DEANAS, que es la sesión antinarcóticos de la Embajada. En el caso de Perú, por ejemplo, hay por lo menos tres bases, escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú, que son auspiciadas por la DEA y la ANAS, en proyectos conjuntos. Y también la DEA tiene un rol muy importante en una academia que se llama ILEA, que es la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, que está ubicada en El Salvador, en la ciudad de San Salvador, que es... Ahí están varias instituciones del gobierno estadounidense, pero principalmente la DEA y el NL, también el Homeland Security, el Departamento de los Cielos Patrios, tremendo ese nombre. ¿Qué hacen ahí? Bueno, todo lo que es antinarcótico, anticorrupción, se entrena ahí. Y algo muy grave, que para todos los países, para el caso de Perú, que estamos hablando de eso, no tenemos información de quiénes están siendo entrenados ahí. O sea, si entras a la página de esa academia, puedes ver la lista de los cursos y los países que mandan a su personal, a sus funcionarios a ser entrenados. Pero no hay cantidad ni desde dónde se entrena. O sea, es algo totalmente oscuro. Juan Ramón, yo decía la DEA, pero no sé si le gana en financiamiento la USAID o alguna otra institución en Bolivia. Vos sos el mayor especialista en ese tema. Bueno, USAID tiene uno de los programas más extensos en América Latina, precisamente en el Perú. Hay que recordarle a la población que USAID ha sido denunciado en el gobierno de Fujimori, ¿no es cierto?, por una política, por una práctica de control de la natalidad. De hecho, hay procesos judiciales que aún no terminan. Y que no se han terminado de esclarecer el papel siniestro que ha tenido USAID en el control de la natalidad de poblaciones indígenas y de poblaciones periurbanas. No es solamente, entre comillas, la asistencia económica. Pero un dato que después que tengo para darles, para recordar a nuestra audiencia acerca del papel de las embajadoras. Yo creo que cada día más la presencia de embajadoras halcones, mujeres, está siendo mucho más destacado en la política exterior de los Estados Unidos. Les recuerdo en el golpe de estado del Maidán en Ucrania, el 2014, la embajadora Victoria Nuland, que hoy día es una persona importantísima del equipo de seguridad del presidente Biden, intervino en el golpe de estado en Ucrania el 2014. Pero también hay que recordarle a la población el papel siniestro de la embajadora Lilian Ayalde, que en Bolivia se desempeñaba como responsable de USAID, pasó al Paraguay para promover el golpe de estado contra el presidente Lugo y del Paraguay dio un salto hacia el Brasil para fomentar, para promover la destitución de la presidenta brasilera, ¿no es cierto?, Dilma Rousseff. Y de ahí hizo un salto gigantesco para instalarse como la segunda comandante del Comando Sur, que hoy día prácticamente está ocupando el Perú a través de la asistencia militar, de la cooperación militar. Por lo tanto, esta embajadora Lisa Kane, ¿no es cierto?, no es ajena a esta trama del papel de las embajadas en la desestabilización de gobiernos democráticos. Tamara, antes que me olvide, cuéntale a nuestra población, a nuestra audiencia, cuántos militares norteamericanos llegaron al Perú en los últimos 20 años, que hoy día, ¿no es cierto?, se rasgan las vestiduras por una supuesta injerencia de Evo Morales y de algunos asesores que viajaron al Perú, los están acusando de separatistas y de terroristas, pero cuéntale la presencia de los norteamericanos en el Perú. Bueno, la cantidad, yo la verdad que no tengo los datos exactos de la cantidad de personal que ingresó. Hay una tesis doctoral de Mónica Bruckman, que recomiendo que ella trabajó sobre eso, pero hasta Alan García. Hubo un gran problema, el caso peruano, que más o menos, eso fue en el 2015, si no me equivoco, 2016, se dejó de registrar la cantidad de ingresos de personal militar. Eso es gravísimo, pero el pico, de eso sí me acuerdo, que el pico fue durante el gobierno de Alan García, el momento con más cantidad de ingresos de personal militar, que también fue de asistencia también. Algo que, perdón que cambie un poco el tema, pero vinculando con lo de Bolivia, que me parece muy interesante traer a la charla, es que, por ejemplo, en Bolivia se ha criticado desde los Estados Unidos duramente con todo lo que son las desertificaciones, todo lo que fue el papel, el rol de la nacionalización de la lucha contra las drogas, que fue clave. Todo el proceso llevado a cabo por el gobierno y más, siempre fue palo y palo contra ese proceso, de la expulsión de las agencias y todo. En el caso peruano es muy irónico, cínico y sugerente, y nos muestra cómo opera Estados Unidos en ese ámbito, que durante el gobierno de Humala, el Estado peruano empezó a gastar más plata del Estado Nacional para cosas como el combustible que se usa en la erradicación de los cultivos. Eso desde Estados Unidos se ha dicho con buenas palabras que Perú está nacionalizando la lucha contra las drogas y eso es una nacionalización buena, positiva. O sea, siempre y cuando se abajan los dictámenes de Washington, está bien. Bolivia, por supuesto que no. Cualquier tipo de rol más soberano ha sido visto como lo peor de la política antidrogas. Eso me parece como curioso, más ahora hablando de que tenemos plata adicional para lo que es lucha antinarcóticos en el Perú. Tamara, muchísimas gracias. Tamara, Juan Ramón, tenemos que, nos quedamos sin tiempo, nos encantaría seguir charlando y seguramente en alguna otra oportunidad continuaremos esta conversación. Tamara, un abrazo grande. Yo me despido desde acá y te dejo el cierre allá, Juan Ramón. Gracias a vos también y a la gente que nos sigue a través de la viajala. Un abrazo grande. Claro que sí. Yo estoy recogiendo el dato que Tamara recogió de una investigación de Ceseña, de Bruckman, y Mónica Bruckman, que es una investigadora peruana que trabaja en el Brasil, señala, Andrés y a nuestra audiencia, que entre el año 2003 y 2010, escuchen bien, entre el 2003 y el 2010, ingresaron al Perú 87.516 militares estadounidenses. Y sus picos mayores fueron el año 2004 con 43.779, el año 2006 con 12.511, y el año 2010 con 11.220 militares. 87.516 militares norteamericanos entre el 2003 y el 2010. En siete años. En siete años, esta presencia militar en el Perú, presencia militar norteamericana en el Perú. Y hoy, ¿no es cierto? Este es un dato extraordinariamente asombroso. Por eso, nos permite decir que el Perú está ocupado militarmente, además de estar, obviamente, dominado políticamente por el gobierno norteamericano. Pero, ¿cuáles son las razones de fondo de esta presencia que Tamara nos explica de una manera brillante en su tesis? No tenemos todo el tiempo para que pueda desarrollar la información que ha logrado establecer. Pero, Andrés, Tamara, en el Perú... Demasiado. ...los proyectos vinculados a la minería, la presencia de las empresas transnacionales en gas y en petróleo, el dominio de empresas norteamericanas en la industria alimenticia, etcétera, etcétera, es realmente impactante. Y por eso, hoy día, frente a esta insurgencia popular, la respuesta militar-policial en el Perú se traduce, como se tradujo el año 2003 en Bolivia, con la represión para contener a los indios, para contener la protesta, para impedir que el Perú se deslice, se desplace hacia un campo político que le permita transformar el dominio de sus recursos naturales en favor del Estado peruano. Este es el fondo de la trama también en el Perú. Muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias, Andrés. Disculpen por la extensión. Tenemos que volver a invitarla, Tamara, para que nos explique la injerencia norteamericana en Bolivia gracias a una brillante investigación que de verdad quisiéramos publicarla acá, Tamara, en Bolivia. Un lujo es que la hayas leído, Juan Ramón, por Dios. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Tamara. Gracias, Anaí. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras que nos ven, que nos escuchan domingo a domingo en Coordenada Sur. Ya saben, un programa imperdible como el de hoy. Muy buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Un gusto de saludarle. Le mando un abrazo grande. Esta es una nueva emisión, obviamente, de Coordenada Sur. ¿Por dónde va a ser? Si no, a través de la señal del Adi Ayala en La Paz y en todo el Estado Club Nacional de Bolivia. ¿Cómo le va, jefazo? Hola, Andrés. Un gran abrazo desde la ciudad de La Paz con unos días lluviosos y con una cordillera que se ha vestido de blanco. La Paz está muy linda, así que te invito a retornar por esta ciudad. Muy buenas noches a nuestros televidentes de Avia Ayala. Esta noche tenemos un programa imperdible. Vamos a abordar la situación de la crisis en nuestro hermano país del Perú y para eso tenemos el acompañamiento de una especialista, de una doctora en ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es peruana, pero al mismo tiempo ella ha sido ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables en el Perú durante el gobierno del presidente Pedro Castillo entre julio del 2001 y febrero del 2002. Así que, Andrés, tenemos una invitada de lujo para analizar cuáles son las causas más profundas, aquellas que están escondiendo con mucha astucia los medios, los grandes medios hegemónicos, fundamentalmente el Perú y de la región. Así es, así es. Venimos hablando de la crisis en Perú, de la situación que se ha desatado y ya desde antes del golpe, desde la desestabilización en contra del presidente Pedro Castillo que se inició desde que quedó en el balotaje para la segunda vuelta. Anaí Durán, también es profesora de la Universidad de San Marcos en Lima. Yo creo que es socióloga, colega tuya, Juan Ramón. Sí, sí, sí. Anaí, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Anaí, por ayudarnos a entender lo que pasa en Perú. Hemos visto imágenes. En el programa pasado vimos imágenes de la movilización, de la gran movilización que hubo en Yunguyo. Nos llamó mucho la atención algunos de los eslogans que allí se trataban y de la cantidad de gente que había en las calles y también hemos seguido la represión estatal, sobre todo contra la gente, la sierra, ¿no? Y hemos tratado, obviamente, la histórica discriminación que se da desde Lima hacia los pueblos originarios en el Perú, que me parece que es un tema central. A ver cómo lo analizás vos. Pero primero, quiero que todos podamos ver una declaración muy cortita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hubo un impas diplomático, o hay un impas diplomático muy fuerte entre México y el Perú. Lo vamos a tratar más adelante. El embajador de México en Perú fue expulsado por el gobierno de Dinaboluarte, muy parecido a lo que sucedió en Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales. Y ahora también en las últimas horas fue cesada la embajadora que había designado Pedro Castillo en La Paz, ¿no? Pero vamos a ver una declaración muy chiquita de AMLO, que creo que pone, como decimos en América Latina, el dedo en la llaga. Y una declaración también muy cortita de una manifestante en el Cusco y ya charlamos con Anaí Durán. El caso de Perú es muy lamentable. Es un país con un pueblo hermano y se debe fundamentalmente a intereses de un grupo que domina y que no permite que el pueblo peruano, sobre todo los que viven en la sierra, participen en la vida pública y ejercen sus derechos políticos y que haya una auténtica democracia. Estamos cansados de todo el abuso, el maltrato que nos hace. Basta, fujimorismo, basta de inquistarse en el poder. Deje gobernar a una persona humilde que fue Pedro Castillo. Dos testimonios muy breves y yo decía, Anaí, creo que Andrés Manuel López Obrador decía, pone el dedo en la llaga y de alguna manera está correspondido por la declaración que hacía esta compañera en Cusco. ¿Te parece correcto esta primera aproximación, Anaí? Sí, definitivamente. Hay aquí una crisis que no empieza el 7 de diciembre cuando es destituido Pedro Castillo. Es una crisis política muy profunda con raíces en la exclusión estructural de la población andina que se ha ido además complejizando con 30 años de neoliberalismo muy brutal que ha vivido el Perú desde 1992 con el otro golpe de Cusco y Mori y que se expresa en este momento en un estallido político y social que es una particularidad de lo que estamos viviendo hoy en Perú. quizá para hacer un poco el escenario corto digamos desde el 2001 que hay una transición mal hecha cuando se cae Cusco y Mori se continúa el modelo intacto no apenas se le cambian la firma a la constitución que él impuso en el 93 y lo que hemos venido viendo más bien es un deterioro de ese régimen que se impuso en el 92 que se continuó en el 2001 y un atrincheramiento de las élites por impedir que una opción de cambio llegue al gobierno. Además con un deterioro del sistema político que nos ha llevado a tener seis presidentes en siete años. Solo dos elegidos por votos populares el resto han sido estos arreglos de sucesión constitucional donde el vicepresidente reemplaza al presidente cuando hay estas vacancias que ya se han hecho parte del paisaje político. Y claro el 2021 cuando es elegido Pedro Castillo con un voto básicamente de la población más excluida rural, indígena, campesina, informal precarizada las élites reaccionan como lo han hecho históricamente en el Perú y describe Andrés Manuel. Primero le niegan el triunfo dicen que aquí hubo un fraude que es imposible que pueda ganar impugnan votos indígenas cuando ya es imposible que su hipótesis del fraude sea viable empiezan a boicotear el gobierno y ya lo digo desde mi misma experiencia en el ejecutivo peruano es imposible gobernar con un congreso adverso con una fiscalía operando para también implementar una maquinaria del software y con los poderes mediáticos los grandes medios de comunicación absolutamente alineados en contra de cualquier iniciativa del presidente. Entonces hemos vivido 16 meses de un asedio muy duro con unas élites que tuvieron desde el primer momento la determinación de Pacara Castillo como sea del poder y bueno se les presentó la oportunidad además con digamos la traición de Dina Boluarte que es quien ahora ocupa palacio de gobierno y que se instala a sangre y fuego dejando lamentablemente 28 peruanos asesinados extrajudicialmente en las calles de Ayacucho Andahuaylas Cusco Arequipa varias regiones sobre todo del surandín Sí Anaí yo creo que ya no soporta el análisis periodístico podríamos decir casi superficial ya no soporta el argumento de que la crisis en el Perú tiene como origen la corrupción entre comillas la ingobernabilidad ciertas deficiencias procedimentales parlamentarias creo que este es un argumento que simplemente encubre las fallas estructurales que existen en el Perú tú nos puedes explicar de qué fallas estructurales estamos hablando pensando hoy en que Boluarte es simplemente un accidente más de esta de esta crisis permanente ¿cómo responderías para que la gente hoy día comprenda la magnitud y la complejidad de esta crisis y que no es solamente ni corrupción ni ingobernabilidad ni un problema procedimental claro efectivamente tenemos un problema sistémico de fondo y por eso también la gente ya está reclamando en las calles una nueva constitución porque nos hemos dado cuenta que este pacto social que se impuso en el 93 con la constitución que aprueba Fujimori revela todo un andamiaje una arquitectura institucional absolutamente favorable para algunas élites económicas que ocupan además el poder político lo que tenemos es una estructura estatal en primer lugar absolutamente favorable a los privados acá la constitución dice que tenemos un estado que promueve la inversión privada o sea se quitó la figura que tenía la constitución anterior de un estado garante de derechos para pasar a esa constitución absolutamente neoliberal igual que en Chile acá el modelo neoliberal se constitucionaliza para hacer que cualquier cambio sea muy difícil luego de implementar lo vimos en esta pandemia Perú fue lamentablemente uno de los países más afectados de los tres países más afectados apenas teníamos camas de cuidados intensivos creo que eran 30 entonces toda esta bonanza neoliberal que se nos dijo que había habido con el alza del boom de los precios minerales Perú país minero etcétera no tuvo una repercusión en un crecimiento sostenido una estructura de empleo informal tremenda 70% de la población económicamente activa en este país es informal están los vaivenes del mercado lo mismo con lo que decía la parte de las empresas públicas el estado no puede poner una empresa pública se decía que ponga una empresa que provea oxígeno a la gente que se está muriendo en la pandemia no porque la constitución lo prohíbe entonces hay aquí un tema de fondo que combina una estructura laboral económica favorable a un pequeño grupo y también una estructura de política que ha ido excluyendo del sistema a cualquier actor que sea que pueda impugnar este modelo entonces se ha impedido sistemáticamente que se puedan realizar cambios al modelo no es la primera vez que gana un presidente con una agenda de cambios el 2011 Ollanta Humala llegó igual con una agenda de cambios de transformaciones medio profundas y a los tres meses se olvidó de esa agenda y se alineó completamente con los poderes económicos existentes ¿no? Pedro Castillo no hizo eso además la misma arraigable mucha más popular étnicamente identificable etcétera que traía él ya como presidente esta identificación tan primaria con la misma gente ¿no? una identificación de piel incluso entre él y los pueblos más excluidos hace que la confrontación y el antagonismo con las élites sea mucho más fuerte ¿no? y es lo que hemos vivido ¿no? unas históricamente además una lima muy añorante de su colonialidad de su pasado virreinal frente a las regiones básicamente del sur andino que además demandan una descentralización y una desconcentración del poder real lo estamos viendo ahora con las regiones más movilizadas en el sur andino ¿no? y por eso estas teorías que de pronto culpan a Evo Morales o a la influencia boliviana porque las élites libeñas no entienden esta demanda largamente postergada de los pueblos sobre todo del Perú del sur quechua hablante indígena de tener un reconocimiento y de ejercer el poder no solamente de delegar su representación cada cinco años ¿sí? Tamara yo el otro día le comentaba a Juan Ramón fuera del programa le hacía una reflexión yo le decía ¿cómo habrá hecho? y estaba pensando ¿cómo habrá hecho San Martín para lograr que las clases dominantes de Lima se sumen a la independencia de la colonia española ¿no? en todas nuestras capitales latinoamericanas tras los procesos de liberación de la colonia se impusieron regímenes oligárquicos ¿no? con disputas en cada caso habría que analizarlo en cada caso no viene no viene a colación en este momento pero yo pensaba en Perú el único momento de ruptura del sistema político con las clases dominantes fue Velasco Alvarado no hay otro momento de ruptura en esa sociedad ¿y qué pasó después de Velasco Alvarado? ¿y también qué está sucediendo ahora? porque en algunas movilizaciones escuché que decían es la primera vez desde Velasco Alvarado que se vivencia un clima así de ruptura ¿no? ¿cómo ves toda esta valoración? bueno primero que San Martín se fue no soportó las élites ni mellas y tuvo que venir Bolívar a terminar la tarea ¿no? o sea para que te des una idea de lo conservadoras de lo racistas de lo reaccionarias que son esta derecha peruana ¿no? que está representada hoy en el fujimorismo y otros grupos que tienen poder en el parlamento ¿no? efectivamente están negados sistemáticamente a los cambios ¿no? es el último país en independizarse en América Latina entonces ya es muy representativo y efectivamente incluso con la democracia se niegan a democratizar la sociedad o sea incluso cuando empieza el voto ¿no? y tanto es así que el único proyecto democratizador y nacionalista que pudo cambiar el país fue un régimen militar que fue el de Velasco Alvarado ¿no? entonces esto es muy ilustrativo de esa cerrazón de esa negativa de las clases dominantes en este país para aperturar cambios democratizar e incluir estos sectores históricamente excluidos con protagonismo ¿no? entonces efectivamente después de Velasco que viene toda la década del 60 70 y 80 con la hiperinflación Alan García este experimento que hace del régimen de sustitución de importaciones y la violencia tuvimos un conflicto armado que todavía no ha terminado de cicatrizar en este país ¿no? el impacto terrible que tuvo Sendero Luminoso por ejemplo ¿no? casi 70 mil muertos también la población quechua hablante la más golpeada ¿no? un estado de sitio en muchas regiones del país también un terrorismo de estado muy fuerte entonces eso vivimos ¿no? y Fujimori cierra eso autoritariamente con el autogolpe del 92 entonces ha sido una sociedad que no ha terminado de democratizarse como digo donde las élites históricamente han estado impidiendo los cambios y llega Pedro Castillo en 2021 con una correlación bastante débil pero con toda esta esperanza y esta expectativa de un pueblo que lo respalda ¿no? de hecho ni siquiera lo veían las élites ni la sociedad limeña ¿no? él no estaba en las encuestas 15 días antes porque ese voto no lo recogían en las encuestas de hecho las televisoras ni siquiera tenían su foto ¿no? y todo el mundo decía ¿de dónde salió este señor? y este señor era un maestro que había hecho una huelga que era un campesino entonces estaba ahí en ese mundo subrepresentado de excluido informal campesino del Perú ¿no? entonces ahora que llega el gobierno pues obviamente la respuesta es la misma que se ha hecho históricamente y más bien lo raro lo que llama la atención lo que todavía no acaba de procesar creo que ni siquiera el país es la respuesta de los ciudadanos ¿no? la misma presidenta dice yo no entiendo ¿no? ella juramentó hasta el 2026 bien segura de que todo el mundo iba a respaldarla tranquilo aquí no pasó nada y al día siguiente tenías la mitad del país con aeropuertos tomados con gente en la calle lamentablemente la represión fue brutal ¿no? hay ejecuciones extrajudiciales heridos que todavía se están recuperando y ahora el 4 de enero se ha vuelto a retomar porque la gente y la población y los movimientos que están ahorita protestando tienen una agenda clara y acá decían no pero qué raro porque aquí la gente solo protesta por temas económicos y efectivamente era así una sociedad despolitizada te movilizabas por agua por vivienda por desagüe y ahora la gente dice no queremos una constitución queremos cierre del congreso queremos la libertad de Pedro Castillo entonces estamos viviendo sí creo que un nuevo momento histórico muy desafiante y ese perdón ese levantamiento de la sierra ¿es de la sierra o en Lima cómo se expresa? ¿con qué intensidad? ¿con ninguna? yo creo que ha sido nacional con diferentes impactos efectivamente también en la selva en la Amazonía está muy movilizada de hecho tres fallecidos de la represión son en Pichanaki una zona amazónica ¿no? de pueblos indígenas que también han tenido una resistencia histórica al estado centralista y todas sus políticas de colonización en Lima y algunas ciudades es bastante menor ¿no? hay que reconocerlo Lima es ahorita un bastión de conservador más bien el alcalde que acaba de asumir es un personaje que se toma fotos con Vox y Bolsonaro pero hay también ahí creo sobre todo en la gente más joven una reacción importante ¿no? interpelada bastante por lo que viene del sur de algunas regiones del norte como Cajamarca que también está muy movilizada ¿no? en toda la parte de la Sierra Norte del país y de la Amazonía entonces creo que sí podemos hablar ahora sí de una geografía nacional de la protesta con focos de intensidad particularmente en el sur fue Ayacucho Andahuay en diciembre ahora se ha trasladado un poco más a Puno Arequipa y la selva así como decía la selva central ¿no? y la costa incluso ahora la Panamericana Sur está tomada las carreteras que son donde viene la agroexportación ¿no? toda la agroexportación que sale a la costa entonces sí tenemos una situación complicada que la señora Dina Boluarte está minimizando todavía de hecho ha vuelto a resucitar el fantasma del terrorismo ¿no? pero que no puede obviar la gente ha salido a la calle con una plataforma política y tiene que ser atendida sí Anaí dos preguntas la primera en alguna otra entrevista tú señalabas que lo que hoy día existe en el Perú es un gobierno cívico militar en definitiva por las medidas administrativas que se han asumido prácticamente estarían viviendo casi en un estado de sitio en un estado de emergencia creo que ustedes lo llaman por un lado y si crees que esa salida militarista que ha optado la presidenta Dina Boluarte y el alto mando militar y policial si crees que eso va a contener hoy día este malestar acumulado durante décadas y la segunda pregunta es ¿cuál es cuál es la salida que tú prevés a este a este escenario de altísimo nivel de conflictividad de bloqueos con más de 30 muertos hoy día por la represión etcétera etcétera ¿cómo estás viendo este escenario? Sí, a ver sobre tu primera pregunta y la característica un poco del régimen yo creo que efectivamente cuando Dina Boluarte asume lo hace como parte de una coalición restauradora si queremos decirle así para restaurar al neoliberalismo que había sido amenazado estos 16 meses de gobierno de Castillo y lo que se da cuenta ahí esta coalición que era básicamente la derecha atrincherada en el Congreso estos tres partidos que están muy bien posicionados la fiscalía los poderes judiciales que han estado ya politizados hace bastante tiempo en el Perú los grandes medios la CONFIEB los grupos empresariales y las fuerzas policiales y militares que tuvieron que tener un protagonismo ante la respuesta popular y algo que hemos visto aquí que no veíamos desde la década del 80 de hecho después del informe de la Comisión de la Verdad y todo lo que significó este periodo tan duro del conflicto armado interno se pensó que las fuerzas armadas ya no iban a ser beligerantes y hemos visto a Dina Boluarte flanqueada en conferencia de prensa con el alto mando militar la policía convocando a marchas a los civiles para que salgan a protestar contra los terroristas o sea una clara injerencia de los poderes militares y policiales en el gobierno y lo que también preocupa mucho es que este régimen está generando las condiciones para bombardear para petardear para deteriorar más aún la democracia lo que quiere hacer el Congreso ahora por ejemplo es cambiar a todos los representantes de los poderes electorales porque dicen que ellos avalaron un fraude un fraude que no existió un fraude que puso a la vicepresidenta que ahora ellos están aplaudiendo como presidenta y sin embargo están decididos a coparlo todo en el Congreso lamentablemente han logrado una mayoría que les permite hacer reformas que yo la verdad y ahí entro a la segunda pregunta que me dice si tengo mucha preocupación y la tenemos muchos profesionales activistas militantes de que puedan haber efectivamente elecciones limpias aquí al 2024 que es lo que está comprometido el Congreso y el Ejecutivo al contrario se están deteriorando mucho las condiciones de participación una persecución muy muy intensa a líderes campesinos se allanó el local de la Confederación Campesina del Perú hace dos semanas se está empapelando con la fiscalía a todo el mundo la fiscal de la nación ayer inauguró el año fiscal diciendo que iba a crear nuevas salas para el delito de terrorismo cuando el delito de terrorismo no haya ella está forzando una figura para criminalizar la protesta social entonces si es un escenario yo creo el escenario está abierto todavía creo hay una disputa abierta creo que la movilización popular la organización puede lograr que se adelanten las elecciones se logre una correlación favorable para dar un siguiente paso a un proceso constituyente poder votar una nueva constitución porque aquí este Congreso anuló el derecho al referéndum yo no sé si eso ha pasado en otro país o sea el derecho al referéndum a que la ciudadanía pueda pedir un referéndum está en todas las todos los sistemas políticos aquí este Congreso lo anuló justamente para impedir un cambio de la constitución entonces yo creo que esa disputa está abierta puede que tengamos ese escenario democrático yo creo que va a depender mucho de la movilización la organización también la unidad política de las fuerzas digamos más políticas y sociales pero también podemos tener una restauración autoritaria neoliberal en toda línea con más represión con más cierre de puertas democráticas y ese escenario está abierto yo creo que va a depender mucho de estos meses de cómo se desenvuelva la movilización y también cómo esté vigilante la comunidad internacional porque creo que eso ha sido fundamental para frenar un poco la matanza que tuvimos en diciembre Anaí muchísimas gracias te cuento que cuando cuando fue derrocado Pedro Castillo yo lo mencioné en el programa cerca del fin de año y empezó era justo en las horas del derrocamiento y yo le dije a la audiencia bueno parece ser que Pedro Castillo no tendría la fuerza suficiente para generar una reacción importante y hoy le comentaba a un colega en Buenos Aires bueno me equivoqué de manera de manera importante hay una situación de levantamiento muy fuerte en el Perú le hemos dado seguimiento y vamos a seguir con ello y te agradecemos muchísimo esta comunicación con Coordenada Sur un abrazo grande gracias gracias Juan Ramón gracias Anaí lo que tú has descrito y seguramente coincidirá conmigo Andrés es increíblemente parecía que estuvieras describiendo el escenario del año 2019 en Bolivia hay una familiaridad en el contexto en los actores en los desenlaces no es cierto terrible ustedes tienen ya 30 muertos nosotros tuvimos 37 y entonces la intervención del poder judicial de la iglesia de y de otros actores no es cierto son extremadamente parecidos a lo que sucede en el Perú nosotros resolvimos de alguna manera el 2006 con una nueva constitución no es cierto con una asamblea constituyente tratamos de sincerar el estado aparente que decía Gramsci no es cierto aquí solamente aquí había una partecita de estado no sin la participación de una gran parte de la sociedad y entonces eso ayudó de alguna manera a catalizar este conflicto estructural ojalá el escenario no escale y el Perú nuestros hermanos peruanos puedan encontrar una salida razonable democrática a este escenario y seguramente Anaí no esto no va a terminar ahora así que vamos a pedirte nuevamente otra consulta en programas posteriores te agradecemos muchísimo por este esclarecimiento tan lúcido tan inteligente como el tuyo gracias Anaí gracias buenas noches bueno vamos a hacer un corte hablamos con Anaí Durán ella es socióloga profesora de la Universidad de San Marcos en Lima y además fue ministra de la mujer en el gabinete de Pedro Castillo un privilegio poder haber dialogado con ella ahora hacemos un corte y a la vuelta vamos a seguir tratando el tema peruano desde otra perspectiva y con otra invitada estás viendo coordenada sur continúas viendo coordenada sur segundo bloque en esta coordenada sur Juan Ramón muy interesante la charla con Anaí y ahora vamos con otra invitada claro que sí Andrés para este programa hemos invitado a Tamara Lachman una joven estudiosa doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires tiene una maestría en estudios latinoamericanos pero además su profesión de origen también es la ciencia la ciencia social ella ha escrito ha investigado en los últimos años tenemos un tema que es desafortunadamente marginado por las ciencias sociales y que tiene que ver con la injerencia norteamericana en América Latina pero en este caso Tamara ha investigado la injerencia norteamericana en Bolivia y en el Perú el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días señaló que había una influencia que había algún tipo de injerencia norteamericana en la crisis del Perú seguramente Andrés va a presentar la nota y entonces esta esta declaración del presidente López Obrador automáticamente me trasladó a pensar en Tamara y su investigación de tal suerte que lo que lo que dijo el presidente Andrés López Obrador está sostenido empíricamente en el trabajo de Tamara así que Andrés si presentas las notas del presidente de México dale vamos a ver le mando un abrazo a Tamara ahí ya la estamos viendo un saludo un saludo Tamara un gusto un gustazo estar con ustedes Andrés y Juan Ramón gracias por la invitación ¿en qué parte del mundo estás Tamara? estoy en Buenos Aires en la ciudad de la furia tricampeonato la ciudad más linda del mundo entonces en verano no lo sé tenía que salir el argentino Juan Ramón y más después de ganar el mundial bueno bueno es comprensible y comparto contigo hoy día el orgullo la arrogancia ¿no es cierto? la autoestima así que es perdonable es perdonable bueno yo estoy en Sao Paulo y entonces en medio de esta triangulación vamos a sumar a la ciudad de México en esta coordenada sur Andrés Manuel López Obrador presidente de ese país hablamos anteriormente del impas político fue expulsado el embajador de México en Lima y ahora vamos a ver una declaración de AMLO sobre el golpe y una valoración sobre la injerencia de Estados Unidos debe respetarse el voto de los ciudadanos la democracia y ahora los golpes de Estado también esto es importante seguirlo diciendo no solo se dan con el uso de las armas con cuartelazos empiezan a desgastar a la autoridad con los medios de información que los compran o los tienen a su servicio y empiezan a desatar campañas de desprestigio hasta que debilitan por completo la autoridad y o lo quitan o lo someten y ya el presidente es un pelele de los potentados un títere no solo estoy pensando en Perú no, en general hablan de democracia también en Estados Unidos y de libertad estaba yo viendo ayer una visita que hace la embajadora de Estados Unidos al palacio de gobierno en Perú independientemente de que pueda ir un embajador a cualquier sitio no les parece un acto de prepotencia si no cambian esas prácticas pues no se va a lograr una convivencia en armonía en toda América así lo han hecho siempre sobre todo en América Latina antes era peor había como dos presidentes el del palacio y el de la embajada un paréntesis muy pequeño sobre México y Andrés Manuel López Obrador es la primera vez en muchas décadas desde las primeras décadas de la revolución mexicana a inicio del siglo XX que vemos un presidente mexicano que tiene frontera con Estados Unidos que pone los puntos sobre las IES y donde hay que ponerlos esto es algo que genera una ruptura en la geopolítica continental por primera vez como resaltábamos desde hace muchísimas décadas ahora vamos a ver una nota más la reacción de la cancillería peruana en una nota perdón que yo le puse como título firmeza y convicciones en voz alta vamos a verlo informo que el gobierno del Perú ha declarado persona no grata al embajador de México en el Perú Pablo Monroy Conesa en la fecha se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia María Teresa Mercado a la encargada de negocios de España en Bolivia Cristina Borreguero solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas la firmeza de las derechas golpistas Juan Ramón ya está bien claro hacia dónde se dirigen siempre y hacia dónde no se dirigen ¿no? Sí, sí, sí está muy claro absolutamente claro a propósito de tu observación acerca de de este presidente mexicano que hoy día ha asumido con gran dignidad el ejercicio de la soberanía de su de su pueblo hay que decirle a nuestra audiencia que México es uno de los países que ha sufrido yo diría una de las mayores atrocidades de la del imperialismo norteamericano puesto que despojó a México de la mitad de su territorio Andrés y a todos los compañeros que nos que nos escuchan así que Texas Baja California y no sé qué otros territorios eran originalmente de México y en 1847 1848 de una manera unilateral militarista Estados Unidos expandió su territorio sobre la mitad del territorio mexicano se comió la mitad de ese territorio ¿no? y entonces ese es un dato importante y por eso durante todo el año en coordenada sur recordaremos los 200 años de la doctrina Monroe la doctrina de América para los americanos en este programa así que nos discúlpanos Tamara por esta por estas por estos pies de página pero que son importantes para para el contexto ¿no es cierto? y entonces mi primera pregunta a Tamara después de haber escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador el conflicto que hoy día se vive en el Perú no es solamente no tiene que ver solamente con las cuestiones estructurales extrema pobreza racismo esta crisis tremenda de exclusión y la desigualdad etcétera etcétera esta es una crisis en la que también se advierte una fuerte influencia de los Estados Unidos del gobierno de los Estados Unidos denunciado por el propio presidente Pedro Castillo también la presencia norteamericana ha sido denunciada por investigadores como Vijay Prashad y José Claros y Elena Robles y otros y otros periodistas valientes que han denunciado una injerencia directa en el manejo de la fuerza militar y policial dicho de otra manera pareciera que el Perú estuviera hoy ocupado por las fuerzas norteamericanas que son las que están decidiendo la intensidad de la violencia pues bien cosa que ha ocurrido en Bolivia esto es prácticamente es una cal es algo que está calcado Tamara has estudiado la injerencia de Estados Unidos en el Perú y has denominado a esta injerencia bajo perfil low profile Estados Unidos en el Perú nos puedes explicar de una manera muy general en qué consiste esta tu investigación sobre la intervención de Estados Unidos en el Perú en el campo político militar bueno gracias con Ramón buenísimo haber escuchado a Nay antes así yo tengo todo el panorama preparado para poder hablar un poquito voy a retomar las palabras de AMLO que cuando dice de la visita de la embajadora de Lisa Kena a la presidenta de facto y bueno antes de eso también hay que recordar algunos algunos hechos en este último mes el 20 de diciembre esa embajadora Lisa Kena se reunió con el ministro del interior para supuestamente coordinar acciones sobre seguridad ciudadana que ya sabemos a qué se refiere es el 20 de diciembre el 6 de diciembre o sea un día antes del golpe a Castillo Lisa Kena se reunió con el entonces ministro de defensa ¿quién es esa señora? bueno Lisa Kena es veterana en la CIA fue nombrada como embajadora de Perú durante la administración de Trump ella trabajó con Pompeo trabajó en el departamento de defensa ocupando también varios cargos en el departamento de estado en Irak en Jordania en fin ese típico la puerta giratoria del gobierno estadounidense en la colocación de sus embajadores bueno hace dos días el 4 de enero Kena anunció que Estados Unidos va a donar 8 millones de dólares adicionales del gobierno de facto para el programa FORA ¿qué es ese programa? es un programa que se creó en 1981 si no me equivoco con auspiciado desde el inicio por Estados Unidos para la erradicación de cultivos de hoja de coca ¿no? bueno me parece que esos hechos concretos en un escenario de feroz represión como ya bueno contaba Anaí donde las fuerzas armadas y policiales realmente asesinaron a 28 peruanos y peruanas hay que problematizar entonces esa injerencia ¿no? en el ámbito de la defensa y la seguridad que es algo que realmente no ha cambiado o sea en ese escenario de caos institucional donde el sistema político está totalmente podrido la economía el modelo neoliberal no ha sido cuestionado y algo que tampoco ha sido cuestionado es el rol de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en el Perú algunos datos como para mostrar un poco de esa incidencia muy bajo perfil ¿no? Perú es el tercer principal receptor de la asistencia militar y policial en la región en lo que va del siglo XXI y también es el tercero en el rubro de entrenamiento militar o sea solo está por debajo de Colombia y de México Colombia y México bueno todos hablamos siempre se escucha hablar bueno que las fuerzas armadas en Perú no es algo realmente poco visibilizado algunos otros datos que tome nota que me parecen interesantes destacar es que entre el 2000 y el 2019 fueron más de 1800 millones de dólares en asistencia militar y de seguridad o sea ¿qué es eso? ¿para qué es esa asistencia? ¿no? y de dónde proviene más o menos un 80% de esa asistencia es a través de INL que es la oficina de asuntos internacionales perdón Tamara sí 1800 millones de dólares exactamente ¿en cuánto tiempo? desde el 2000 eso es entre el 2000 y el 2019 durante la administración de Biden fueron más o menos 40 millones es mucha plata es mucha plata por eso está por debajo de Colombia y México y Perú no tiene un plan Perú o sea no hay una iniciativa Ayacucho no hay un plan Colombia o una iniciativa Mérida entonces realmente hay una penetración muy fuerte y que no se visibiliza entonces bueno gran parte más o menos de un 80% es a través de INL que es el principal bastión de la guerra contra las drogas todo lo que es erradicación de cultivos entrenamiento policial antinarcóticos todo eso a través de esa institución después más o menos un 11% a través de la oficina antinarcóticos del departamento de defensa que no es del departamento de estados el departamento de defensa también tiene su oficina antinarcóticos que implementa programas por el comando sur o sea una fuerte penetración y ahí eso se muestra también da cuenta de esa persistencia de esa fallida por todos lados guerra contra las drogas ¿no? también más alrededor de 23 mil un poco más 23 mil 200 miembros de las fuerzas de seguridad peruana o sea militares y policías entrenados en cursos de capacitación varios tanto militar como este aparatos judiciales bueno toda esa gama de la seguridad de la defensa por estados niños en ese tiempo o sea más de 23 mil entrenados y bueno lo que va de Biden son eso que les comentaba más o menos 40 millones de dólares y es de ahí donde sale ese adicional de 8 millones que se anunció hace cuatro días un poco dos días un poco para ubicarnos de dónde son esos dólares que van saliendo no es algo novedoso es algo que viene desde hace décadas y ese perfil bajo que no se visibiliza o sea por qué cuáles son los argumentos que justifican esa persistencia de la asistencia dos principales eso se puede ver en los informes tanto de lo que son los entrenamientos militares como los documentos estratégicos del gobierno de Estados Unidos que hablan sobre Perú y ahí son dos argumentos claves y retomo un poco también los que comentaban ahí el primero sigue siendo contrarrestar supuestas amenazas narcoterroristas principalmente en la zona del Brahe entonces ahí vemos esa continuidad que va revitalizando una hipótesis ideológica del conflicto y con estructuras como la actual son muy favorables para criminalizar a la población claramente otro ámbito que ahí se ve un poco menos es la excusa de los desastres naturales los fenómenos climatológicos para incrementar la cooperación y ahí es tremendo que Perú es el país de la región con más infraestructuras que son los COER los Centros de Operación de Emergencia Regional que son auspiciados por el Comando Sur en el Perú son por lo menos 18 instalaciones de esa categoría que no son bases militares y estricto censo pero permiten un acceso a ese tipo de instalaciones y están realmente a lo largo y ancho del país de la sierra a la costa es tremendo bueno hay que recordar también que bueno el proceso de lucha armada que hubo en Perú me imagino que ahí se habrá quedado todo un aparato de injerencia estadounidense a partir del combate a Sendero Luminoso y también que Perú es el segundo mayor productor de cocaína en el mundo mucho se ha hablado en la prensa hegemónica de Evo Moral y Narcogobierno y Maduro y no sé qué pero en realidad los dos mayores productores de cocaína en el mundo son Colombia el principal aliado de Estados Unidos en nuestra región y en segundo lugar el Perú como vos mencionabas en la zona del Brahe también que es la zona que tenía influencia Sendero Luminoso han quedado ahí algunos remanentes armados vinculados al narcotráfico y me imagino que con esa excusa también se ha mantenido o se ha justificado buena parte de esos 1200 millones de dólares que han llegado a Perú en estos últimos años Tamara por ahí teníamos a ver si podemos ver la imagen de Lisa Kena la embajadora de Estados Unidos creo que es un dato también que siempre que hay este tipo de golpes Juan Ramón Tamara es la primera embajadora que llega yo le ponía de nombre apoyo de la comunidad internacional siempre la primera que los primeros que llegan a apoyar estos gobiernos y a reconocerlos son los Estados Unidos y esto también es un dato político cuando fue el golpe a Chávez el primero en reconocer fue Estados Unidos y España el primero en reconocer el gobierno de Yanira fue Donald Trump y en saludar a los militares bolivianos y ahora la primera que va casualmente a saludar a Dina Bolvarte es como vos mencionabas Tamara la embajadora Lisa Kena sí sí tal cual siempre siempre están ahí y bueno eso que vos comentabas de la persistencia que también lo mencionaban ahí de las heridas abiertas del conflicto armado en Perú es algo gravísimo y realmente sigue siendo una de las principales excusas de las fuerzas armadas y de seguridad de Estados Unidos para seguir operando en todo el rubro de entrenamiento militar y policial eso es muy Tamara en Bolivia había como el principal bastión digamos de la injerencia durante el neoliberalismo fue la DEA el que más injerencia tenía en Perú funciona igual o como cuál es la burocráticamente digamos la estructura que más puede mira la estructura también en Bolivia la DEA está siempre pero en términos de asignación la DEA responde al Departamento de Justicia y INL responde al Departamento de Estado en términos de presupuesto y de aparatos burocráticos que bajan todo lo que es la asistencia es el Departamento de Estado y INL la principal incidencia tanto en Perú como en Bolivia y en la coordinación también está en Perú por supuesto y en la connivencia y organización de las fuerzas de seguridad suelen ser DEA-NAS que es la sesión antinarcóticos de la embajada en el caso de Perú por ejemplo hay por lo menos tres bases escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú que son auspiciadas por la DEA y la ANAS en proyectos conjuntos y también la DEA tiene un rol muy importante en una academia que se llama ILEA que es la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley que está ubicada en El Salvador en la ciudad de San Salvador que es ahí están varias instituciones del gobierno estadounidense pero principalmente la DENL también el Homeland Security el Departamento de los Patrios tremendo ese nombre ¿qué hacen ahí? bueno todo lo que es antinarcótico anticorrupción se entrena ahí y algo muy grave que para todos los países para el caso de Perú que estamos hablando de eso no tenemos información de quiénes están siendo entrenados ahí o sea se puede centrarse a la página de esa academia puedes ver la lista de los cursos y los países que mandan a su personal a sus funcionarios a ser entrenados pero no hay cantidad ni desde dónde se entrena o sea es algo totalmente oscuro Juan Ramón yo decía la DEA pero no sé si le gana financiamiento la USAID o alguna otra institución en Bolivia vos sos el mayor especialista en ese tema bueno USAID tiene uno de los programas más extensos en América Latina precisamente en el Perú hay que recordarle a la población que USAID ha sido denunciado en el gobierno de Fujimori ¿no es cierto? por una política por una práctica de control de la natalidad de hecho hay procesos judiciales que aún no terminan y que no se han terminado de esclarecer el papel siniestro que ha tenido USAID en el control de la natalidad de poblaciones indígenas y de poblaciones periurbanas no es solamente entre comillas la asistencia económica pero un dato que después que tengo para darles para recordar a nuestra audiencia acerca del papel de las embajadoras yo creo que cada día más la presencia de embajadoras halcones mujeres está siendo mucho más destacado en la política exterior de los Estados Unidos les recuerdo en el golpe de estado del Maidán en Ucrania el 2014 la embajadora Victoria Nuland que hoy día es una persona importantísima del equipo de seguridad del presidente Biden intervino en el golpe de estado en Ucrania el 2014 pero también hay que recordarle a la población el papel siniestro de la embajadora Lilian Ayalde que en Bolivia se desempeñaba como responsable de USAID pasó al Paraguay para promover el golpe de estado contra el presidente Lugo y del Paraguay dio un salto hacia el Brasil para fomentar para promover la destitución de la presidenta brasilera ¿no es cierto? Dilma Rousseff y de ahí hizo un salto gigantesco para instalarse como la segunda comandante del comando sur que hoy día prácticamente está ocupando el Perú a través de la asistencia militar de la cooperación militar por lo tanto esta embajadora Lisa K. Kane ¿no es cierto? no es ajena a esta trama del papel de las embajadas en la desestabilización de gobiernos democráticos Tamara antes que me olvide cuéntale a nuestra población a nuestra audiencia cuántos militares norteamericanos llegaron al Perú en los últimos 20 años que hoy día ¿no es cierto? se rasgan las vestiduras por una supuesta injerencia de Evo Morales y de de algunos asesores que que viajaron al Perú los están los están acusando de separatistas y de terroristas pero cuéntale la presencia de los norteamericanos en el Perú bueno la cantidad yo la verdad que no no tengo los datos exactos de la cantidad de personal que ingresó hay una tesis doctoral de Mónica Bruckman que recomiendo que ella trabajó sobre eso pero hasta Alan García hubo un gran problema el caso peruano que más o menos eso fue en el 2015 si no me equivoco 2016 se dejó de registrar la cantidad de ingresos de personal militar eso es gravísimo pero el pico de eso sí me acuerdo que el pico fue durante el gobierno de Alan García el momento con más cantidad de ingresos de personal militar que también fue la de asistencia también algo que perdón que cambie un poco de tema pero vinculando con lo de Bolivia que me parece muy interesante traer a a la charla es que por ejemplo en Bolivia se ha criticado desde los Estados Unidos duramente con todo lo que son las desertificaciones todo lo que fue el papel de el rol de la nacionalización de la lucha contra las drogas que fue clave fue el proceso llevado a cabo por el gobierno y más siempre fue palo y palo contra ese proceso de la expulsión de las agencias y todo en el caso peruano es muy irónico cínico y sugerente y nos muestra cómo opera Estados Unidos en ese ámbito que durante el gobierno de Humala se empezó el gobierno el estado peruano empezó a gastar más plata del estado nacional para cosas como el combustible que se usa en la erradicación de los cultivos eso desde Estados Unidos se ha dicho con buenas palabras que Perú está nacionalizando la lucha contra las drogas y eso es una nacionalización buena positiva o sea siempre y cuando sea bajo los dictámenes de Washington está bien Bolivia por supuesto que no cualquier tipo de rol más soberano ha sido visto como lo peor de la política antidrogas eso me parece como curioso más ahora hablando de que tenemos plata adicional para lo que es lucha antinarcóticos en el Perú Tamara muchísimas gracias Tamara Juan Ramón tenemos que nos quedamos sin tiempo nos encantaría seguir charlando y seguramente en alguna otra oportunidad continuaremos esta conversación Tamara un abrazo grande yo me despido desde acá y te dejo el cierre allá Juan Ramón gracias a vos también y a la gente que nos sigue a través de la viajala un abrazo grande claro que sí yo estoy recogiendo el dato que Tamara recogió de una investigación de de Seseña ano de Brookman y y Mónica Brookman que es una investigadora peruana que trabaja en el Brasil señala Andrés y a nuestra audiencia que entre el año 2003 y 2010 escuchen bien entre el 2003 y el 2010 ingresaron al Perú 87.516 militares estadounidenses y sus picos mayores fueron el año 2004 el año 2004 con 43.779 el año 2006 con 12.511 y el año 2010 con 11.220 militares 87.516 militares norteamericanos entre el 2003 y el 2010 en siete años en siete años en siete años esta presencia militar en el Perú presencia militar norteamericana en el en el Perú y hoy no es cierto este este es un dato extraordinariamente asombroso por eso nos permite decir que el Perú está ocupado militarmente además de estar obviamente dominado políticamente por el gobierno norteamericano pero cuáles son las razones de fondo de esta presencia que Tamara nos explica de una manera brillante en su tesis no tenemos todo el tiempo para que pueda desarrollar la información que ha logrado establecer pero Andrés Tamara en el Perú demasiado los proyectos vinculados a la minería la presencia de las empresas transnacionales en gas y en petróleo el dominio de empresas norteamericanas en la industria alimenticia etcétera etcétera es realmente impactante y por eso hoy día frente a esta insurgencia popular la respuesta militar policial en el Perú se traduce como se tradujo el año 2003 en Bolivia con la represión para contener a los indios para contener la protesta para impedir que el Perú se deslice se desplace hacia un campo político que le permita transformar el dominio de sus recursos naturales en favor del Estado peruano este es el fondo de la trama también en el Perú muchísimas gracias tamara muchísimas gracias andrés disculpen por la extensión hay que tenemos que volver a invitarla tamara para que nos explique la injerencia norteamericana en Bolivia gracias a una brillante brillante investigación que de verdad quisiéramos publicarla acá tamara en Bolivia un lujo es que la hayas leído con Ramón por Dios gracias muchas gracias gracias andrés gracias tamara gracias anahí muchas gracias queridos compañeros y compañeras que nos que nos ven en coordenada sur ya saben un programa imperdible como el de hoy muy buenas noches abrazo